En Diario TV Multimedia A continuación, AM Diario En Diario Estad en Diario TV Multimedia Más gas, siempre seguro y a tiempo Presenta Palenque es la primera zona arqueológica Donde se respetan los derechos De la naturaleza y la sabiduría De los pueblos originarios El INAH concluyó la restauración Del Templo de las Instrucciones y el Palacio Inestabilidad e inseguridad En Panteló y San Cristóbal Entre viviendas quemadas y tiroteos El delantero mexicano Raúl Jiménez Seguirá en la Premier League con el Fulham Estamos a Diario Contigo Más gas Muy buenos días a todos A través de la cabina del noventa y siete punto siete de FM La radio del diario Mitad de semana, miércoles veintiséis de julio del dos mil veintitrés Soy Lucero Rodríguez Ovilla Le agradezco mucho su preferencia Por sintonizarnos en punto de las ocho de la mañana En AM Diario Y también por seguirnos a través de las redes sociales De Diario TV Multimedia Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok En fin, en todas las redes sociales Al alcance de un clic Usted tiene toda la información Que se genera a través de AM Diario Y por supuesto un saludo A Palenque en el ciento tres punto siete de FM La radio del diario hasta la zona norte, selva de nuestro estado Nos escuchamos en Palenque En Catasajá En La Libertad y en Salto de Agua Y además en la zona de Ríos de Tabasco Manolo Vázquez Nos tienes, ¿dónde está el Los saludos que nos envía la gente? Saludos Manolo Vázquez A la gente que te escucha en Ritmos Latinos Desde las seis de la mañana Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenido a AM Diario Gracias Manolo Vázquez A él lo escuchan todos los días A las seis de la mañana Con Ritmos Latinos Y por supuesto Un saludo para toda la gente Los habitantes del fraccionamiento siglo veintiuno Allá en Palenque A los radio taxis Pacalna Específicamente a la unidad cero cincuenta y seis Gracias por sintonizarnos Radio taxi Vox Balam Gracias por sintonizarnos Por sintonizar el ciento tres punto siete de FM Comenzamos con la información Primero, las temperaturas El clima En Diario TV Multimedia Tuxla Gutiérrez Podríamos alcanzar una temperatura máxima de treinta y dos grados y una mínima de veinte grados San Cristóbal veintitrés grados la máxima, once grados la mínima Comitán veintiséis grados la máxima, catorce grados la mínima Tapachula treinta y cuatro grados la máxima, veintiún grados la mínima Y en Palenque treinta y cinco grados como máxima y veintidós grados como mínima Atentos siempre a las recomendaciones, las lluvias que continúan fuertes, sobre todo en las zonas Costa y Soconusco de nuestra entidad Es momento de enlazarnos justamente a Palenque, a la radio del diario, al ciento punto tres Ciento tres punto siete de FM, la radio del diario Enio Rafael Huerta, buenos días, qué gusto saludarte Él es el gerente allá en la estación radiofónica del ciento tres punto siete de FM Enio, buenos días Hola Lucero, qué tal, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de la radio del diario Te comento, el día de ayer fue muy importante para la espiritualidad ancestral Ya que se conoció como el día fuera del tiempo, del amor y la gratitud del agua Dentro de esta tradición, a la zona arqueológica de Palenque se le conoce como Teocali, la casa de Dios Y fue aquí donde se llevó a cabo la cumbre internacional declarativa de paz Enio, sin duda alguna es una información que vuelve a dar realce a esta zona arqueológica de Palenque Sobre todo porque estamos hablando del respeto a la naturaleza, a los pueblos originarios En este pueblo mágico de Palenque, pero no solo eso Porque también se está dando la rehabilitación a todo lo que son las zonas arqueológicas Se está dando nuevamente este empuje a lo que es Palenque Y mucho tiene que ver con las obras del proyecto del Tren Maya, ¿no Enio? Y con ello va llegando toda la gente Así es, sí, por ejemplo en el evento de ayer llegaron más de noventa países De diferentes como Alemania, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Suecia, entre otros Realizaron ofrendas, va a haber también conferencias, foros donde hablan acerca de la transformación social La regeneración de la madre tierra Y tocan temas muy importantes como la arqueoastronomía O la maquinaria cuántica de la cultura maya, interpretación de códices mayas Todo esto, de hecho, hoy sigue todavía el evento Para todos los que quieran asistir a partir de las nueve de la mañana Muy importante que nos comentes eso Toda la gente que se encuentra allá en Palenque, en la cabecera municipal Solamente son, ¿qué serán? ¿Diez minutos desde el centro o desde la cabeza maya hasta la zona arqueológica? ¿Qué serán? ¿Diez minutos, Enio? Y ahí están estas actividades Aproximadamente unos 10, 15 minutos Porque va a ser primero en la zona arqueológica Y ya de ahí se trasladan al hotel donde va a ser todas las conferencias Allá pueden buscar muchísima información Muchísimas gracias, Enio Rafael Un saludo para todos quienes nos escuchan Nos sintonizan a través del 103.7 de FM Y justamente también les invitamos a que nos sigan a través de streaming En la radio del diario punto com Y también a través de nuestras redes sociales de Diario TV Multimedia Justo estamos con el hashtag Cumbre de Paz Palenque Para que usted comente Opine de estos eventos que se están realizando En la zona arqueológica Y hablando de ello Ya han transcurrido Más de ¿Qué serán? Cinco años Un aproximado de seis años En los que se anunció la rehabilitación Del Templo de las Inscripciones Y de el Palacio Dos icónicos monumentos En la zona arqueológica de Palenque Que han sido restaurados Preservados Y que ya ha concluido Durante esta semana Pero todavía estamos a la espera De saber si será reabierto al público Netamente Porque Pues sí Hay que mantener esta estrategia de conservación Y de preservación Estuvimos Jorge Mazariegos Y su servidora Dando un recorrido por esta zona Para traerle Lo que está sucediendo Durante esta temporada de vacaciones A seis años De anunciar los trabajos De restauración Del Templo de las Inscripciones Y el Palacio Dos de los edificios Más representativos De la zona arqueológica de Palenque El Instituto Nacional De Antropología E Historia Informó Que han concluido Diario de Chiapas Media Group Hizo un recorrido Por los principales monumentos Arqueológicos Feliciano Encino Cruz Guía oficial de turistas Certificado por la Secretaría De Turismo Tiene la encomienda De explicar A los visitantes La importancia De estos trabajos Para la conservación Y preservación De la zona arqueológica Se está restaurando Según datos que tenemos El trabajo de restauración El proyecto termina El 30 de este mes 30 de julio 2023 Algunos custodios Nos han informado Que es muy probable Que se reabra al público Se cerró Por motivos de pandemia Y por motivos de restauración Continúa cerrado Los monumentos arqueológicos De la antigua ciudad maya Fueron restaurados Desde el 2018 Con recursos Por 500 mil dólares Donados por el Fondo De embajadores Del Departamento de Estado Para la Preservación Cultural De Estados Unidos Que se complementó Con fondos De la Coordinación Nacional De Conservación Del Patrimonio Cultural Y del Centro Inachiapas El Templo de las Inscripciones Ha permanecido Cerrado al público Como parte De la estrategia De conservación Y preservación El Templo de las Inscripciones Se canceló En 1999 Por deterioro Por accidentes En el cual Consistía En subir 68 escalones Posteriormente Se bajaba Una escalineta interna Adentro Está el sarcófago Del Rey Pacal Cerca de 10 a 12 toneladas Aproximadamente En donde se encontró El esqueleto La osamenta Con más de 900 piezas De joyas Con el ajuaro funerario Entonces La máscara Del Rey Pacal Se encontró Todo deteriorado Reconstruido Y restaurado Quedó así En México Museo Nacional De Antropología Aquí lo interesante Es de que el sarcófago Tanto como la lápida Auténtica Se conservan Dentro del templo Ya que no hay forma De cómo sacarlo Palenque es uno De los sitios Arqueológicos Más explorados Lo que permite Un acercamiento Más tangible A su historia Y aún falta Mucho por descubrir El cerro Que vemos al fondo Es otra estructura No explorada Se han documentado Se tiene la certeza Se tiene las evidencias De que hay más de 1400 estructuras Cubiertos de selva Entonces uno de los Más altos O más grandes Es el que vemos Al fondo Cubierto por selva De esa forma Se encontró El templo De las inscripciones Tal vez Lo que es la estructura O el santuario Estaba un poco Descubierto Pero el basamento Piramidal Estaba todo Cubierto de selva Según investigadores Cuando se visita Palenque Se ve solo el 4% De lo que fue Esta gran ciudad maya Para Diario de Chiapas Media Group Lucero Rodríguez Y Jorge Mazariegos Ahora vamos Hacia la zona Altos De nuestro estado De Chiapas Yanet Hernández Buenos días Lamentablemente La información No es muy favorable Las detonaciones En San Cristóbal Ayer por la noche Y la quema De viviendas En Panteló Muy buenos días Hola Lucero Muy buenos días Así es Pobladores De varias colonias De la zona Nord Poniente De San Cristóbal Denunciaron Una riña Entre grupos De personas Que viajaban En motocicletas Contra un Vehículo Tipo Jetta Escuchándose Detonaciones De arma De fuego Esto La noche Del día De ayer Al lugar Acudieron Elementos Del grupo Interinstitucional Para realizar Recorridos En las colonias Emiliano Zapata La isla Y Tlaxcala En donde se había Reportado este hecho Para tratar de dar Con el paradero De estos sujetos Quienes realizaron Disparos de armas De fuego Al aire Trascendió Que los uniformados Realizaron una persecución Al conductor De un vehículo Tipo Jetta El color gris Logrando darse A la fuga Con rumbo A San Juan Chamula De manera Extraoficial Se habló De una persona Lesionada Por arma De fuego Y un policía Retenido Pero comentarte Que hasta La mañana Del día De hoy De manera Oficial No se tiene Confirmada Esta información Ya que no han Emitido Ningún tipo De comunicado Y eso fue Lo que pasó El día De ayer Por la noche En otro tema También comentarte Que integrantes Del grupo Armada Autónomo Incendiaron La tarde De lunes Dos casas Donde tiene presencia El grupo De autodefensa El machete Esto allá En el municipio De Panteló Cabe recordar Que el fin De semana Derribaron Árboles Para bloquear La carretera Que comunica A ese municipio Para evitar Que los machetes Ingresaran A la cabecera Municipal Y el lunes Incendiaron Estas dos casas Argumentando Que ya están Hartos De que la población Siga sufriendo A través De videos Se puede ver Como este grupo Armado Autónomo Está quemando Estas dos casas Y señala Que no permitirán Más la presencia Del machete Ya ellos Siguen hostigando Reteniendo Y asesinando A los habitantes Del pueblo Y es así Como le declaran La guerra A este grupo De los machetes Mientras el ejército Continúa realizando Los recorridos En el municipio Para resguardar A la población Quienes viven Temerosos De ser agredidos Y una vez más La población Ha llamado Al gobierno Del estado Aplique la ley Ya que tienen Mucho temor De ser agredidos En este enfrentamiento Que hay Entre el machete Y el grupo Y el grupo Armado Autónomo Justo eso Iba a preguntarte Si hay presencia De las corporaciones Ya nos estás diciendo Que sí Se están realizando Los recorridos En esta zona De Panteló Pero allá En San Cristóbal Las actividades Continúan de manera Cotidiana Yanet Sobre todo En la zona Norte Poniente Después del tiroteo De ayer Si Si Continúa Porque Desde el día De ayer Igual Se mantiene La presencia Policiaca Pero pues Este ya Es todos los días Estos hechos Delictivos Por lo regular En las noches Entonces Si están Ahorita Ahí Los policías Pero La población Ya no sabe Ni qué hacer Ya no quieren Ni salir De su casa Pero sí El día de hoy Pues retomar Un poco a poco Ya sus actividades Bueno Yanet El paso Hacia la zona Altos Está abierto O está Obstaculizado Por algún bloqueo No Este Hasta este momento No se ha reportado Ningún bloqueo Están libres Las vías carreteras Gracias Yanet Hernández Muy buenos días Buenos días Vamos al corte comercial Regresamos Estamos en AM Diario El mundo De los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos Muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos Los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia Siempre seguro Y a tiempo Siempre Veloz y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Carlos Z Cadena Te invita Para que cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través De la torre digital De Diario De Chiapas En este interesante Programa Z Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Z Digital ¿Tienes una denuncia Para nosotros? Escríbenos En nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos A nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Es bien chido Encontrar nuevas formas De alimentar La curiosidad De tu hijo Qué chido Conocer sus intereses Qué chido Es echar la red En familia Qué chido Es hablar Con tus hijos Y conocer Todo eso Que les da curiosidad Lo que no está chido Es que un menor De edad Beba alcohol Consejo de la comunicación Voz de las empresas No te pierdas Tu programa Beauty Tips By Lore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Estudias comunicación o periodismo Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración Con un tema de tu interés Conviértete en nuestro colaborador O colaboradora Y sé parte del poder de la información Es importante que en el video Aparezcas tú desarrollando el tema Y que la opinión sea de tu autoría Envíalo por correo A multimedia Arroba diario de Chiapas Punto com Y espera muy pronto Una respuesta Retomo esta información Que nos envía mi compañera Yanet Hernández Porque una persona De la tercera edad Fue detenido Y encarcelado En el municipio De Ococingo Luego de negarse A firmar documentos Apócrifos Documentos falsos Por lo que pobladores muy molestos Pues así Decidieron encarcelarlo Mientras los familiares Exigen su liberación Puesto que es una persona Adulta mayor De la tercera edad Tiene más de 65 años Originario de la comunidad Cuxulja Del municipio de Ococingo Y su nombre es Anselmo López Gómez Fue encarcelado por órdenes De la gente rural De esta comunidad Allá en Ococingo Le quitaron sus pertenencias Presuntamente Estaba siendo obligado A firmar documentos Por oponerse A las autoridades De habitantes De la comunidad Y decidieron así Encerrarlo Entonces El agente rural Juan Sánchez Gómez No ha querido liberarlo Y que cree Lleva 72 horas En prisión Con una enfermedad Apenas sufrió Un infarto Dicen sus familiares Y entonces Pues la preocupación Es esta No ha sido liberado Nos está Reportando información Janet Hernández Ahora Es tiempo de ir Hacia el Soconusco Hola Tapachula Las buenas noticias Desde Tapachula Muy buenos días Valeria Córdoba Que un tapachulteco Se va A la NASA Así es Lucero Muy buenos días Para ti Y para todo tu auditorio Como siempre Es un gusto saludarles Y como acabas de mencionar Juan Carlos Barredo Originario de Tapachula Chiapas Es uno De los 60 jóvenes De todo el mundo Seleccionados Para participar En el programa Air and Space De la NASA El próximo mes De noviembre Estará viajando A Oklahoma Para representar A Tapachula Y a Chiapas En este programa Vamos con la noticia Completa El es Juan Carlos Barredo Uno de los 60 jóvenes Seleccionados De todo el mundo Para participar En el internacional Air and Space De la NASA En las instalaciones De la NASA Que se encuentra En Hossville, Alabama Estados Unidos Pero selecciona Digamos a los estudiantes A los participantes A través de AECSA Llevar de hecho A los participantes allá El joven originario Del municipio fronterizo De Tapachula, Chiapas Se postuló Para el programa Y después de algunos días Fue aceptado Para viajar A la sede De la NASA En Alabama Estados Unidos Y acá en Tapachula Lamentablemente No hay una carrera Como tal Que se dedica A el espacio Entonces opté Por estudiar Ingeniería química Que ingeniería química Es como un abanico Puede uno trabajar En un montón de cosas Y ya terminando La carrera Me dedica A las investigaciones Sí, claro Desde niño Por ejemplo Desde niño Jugaba mucho Con el Buzz Lightyear Con naves espaciales Me gusta dibujar Muchas cosas Referentes a eso El también ingeniero químico Fue seleccionado Entre los mejores De todo el mundo Con dos proyectos Uno relacionado Con trajes Para astronautas Y otro Con estudios Sobre la luna De Júpiter Entonces yo propuse Un camuflaje De naves espaciales O del traje De astronauta A través de unas Aliaciones de metales Que estas fueran Capaces de resistir Ahora sí Que la radiación Y cosas así No la corrosión Y digamos Cosas así Que impidieran Tal vez Una buena Investigación Y también Una investigación En astrobiología Esta es En una de las lunas De Júpiter Que es muy conocida Que se llama Europa En donde yo presento La posibilidad De vida En la luna De Júpiter Esta Es la primera ocasión Que un chiapaneco De esta región Fronteriza Participará En el International Airspace De la NASA Hola amigos Mi nombre es Juan Carlos Barredo Robledo Soy originario De Tapachula Chiapas Voy a participar En el International Airspace Program En Estados Unidos Con sede En las instalaciones De la NASA Agradezco la entrevista Y le mando saludos A todos mis amigos De Diario de Chiapas Desde el diario TV Multimedia Tapachula Rafael Echuga Bueno pues ahí está Nada más Confirmamos El dato No es Oklahoma Es Alabama Y bueno pues Juan Carlos Apenas acaba de Regresar De Ingeniería En Petroquímica Y por supuesto Aquí en Tapachula Y en todo el Soconusco Estamos sumamente Orgullosos Y le deseamos El mejor De los éxitos Ahora Cambiemos de tema A uno preocupante Y es que En el proyecto De modernización Ferroviaria Del Istmo De Tehuantepec Que va a Suchiate Cientos de propietarios De predios adyacentes Se encuentran Preocupados Ya que La expropiación De terrenos Los afecta Ferrocarriles del Pacífico Ha comenzado Mediciones Que afectarían Considerablemente Sus patrimonios Según Informaron Los afectados Los propietarios Quienes han ocupado Legalmente Los predios Durante décadas Se enfrentan A la pérdida De terreno Debido a la ampliación Del ferrocarril En ambos extremos La empresa Planea utilizar Una franja De 15 metros A cada lado De las vías Lo que ha llevado A los propietarios A buscar soluciones Sin encontrar Respuestas favorables De las autoridades Locales Aunque Reconocen Los beneficios Que traerá La modernización Ferroviaria Para la región Los afectados Solicitan Que se les Escuche Y se busque Una solución Conjunta Ya que Estos predios Son su único Patrimonio Donde han vivido Sus padres Ellos Y sus futuras Generaciones Además Exigen La realización De un censo General Para diferenciar A quienes Han adquirido Legalmente Los predios De aquellos Que pudieron Haberlos Invadido Ilegalmente Enfrentándose A las posibilidades Desperder Sus viviendas Como bien Mencionaban La modernización Pues está Sin embargo Pues hay que tomar En cuenta Todas estas personas Que han vivido En estas márgenes Del ferrocarril Durante años Hasta aquí La información El día de hoy Lucero Regreso contigo Allá a la capital Gracias Valeria Córdoba Por supuesto Que todos En Tapachula Están orgullosos En el Soconusco Aquí en Chiapas Y en México Por este gran logro De este jovencito Tapachulteco Que va a la NASA Muchas gracias Valeria Buenos días Claro que sí Muy buenos días Estamos pendientes Bueno Hablando De remodelaciones Aquí en el Parque De la Marimba En Tuxtla Gutiérrez Este emblemático Parque No solo Para los tuxtlecos Para los visitantes Ya iniciaron Este proyecto De remodelación Independientemente De que la gente Haya estado De acuerdo O no Va Este 25 de julio Dio inicio La remodelación Del Parque De la Marimba De la ciudad De Tuxtla Gutiérrez En donde ya Se perciben Las primeras Afectaciones Hacia los comerciantes Ya que sus ventos Dependen De este lugar Atractivo En una entrevista Con Jorge Humberto Gómez Reyes Secretario De Obras Públicas Del Ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Nos comentó Que dicha obra Durará alrededor De 105 días Con la finalidad De que se pueda Recibir más turismo En las próximas Vacaciones Del mes De diciembre El Parque de la Marimba No es de excepción Y vamos a trabajar En lo que realmente El parque Necesita rehabilitarse Vamos a rehabilitar Esas partes Del piso Que necesitan Ser rehabilitadas Vamos a rehabilitar Los accesos Al parque Los accesos Las rampas Las rampas De acceso Eran muy deficientes Tenían una Eran muy angostos Tenían un ancho Que no era adecuado Una pendiente También muy pronunciada Que es difícil Para las personas Con silla de ruedas Que usan una silla de ruedas O las personas Que utilizan una andadera O bastones Era difícil Ese acceso En este lado De la primera norte Los escalones Están altos Y vamos a generar Un rediseño Pues de los accesos En los cuatro puntos Cardinales del parque Sin embargo Por parte de los comerciantes Aledaños a este parque Nos comentaron Que esta obra Representa un fuerte Golpe económico Para ellos Ya que este lugar Atractivo Se va a mantener Cerrado Por mucho tiempo Como comercio Del parque Nuestros clientes Son 70% Visitantes Del parque De la Marimba Entonces Si es Es muy alta La probabilidad De afectaciones En cuanto a la restauración En esta época Yo creo que no estuvo Bien gestionado El hecho De que fuera La remodelación En temporada vacacional Y si es una afectación Muy grande La que se tiene Tanto a nuestro comercio Como a todos los alrededores Y a las ventas Que tienen Los de las marquesitas Y los delotes Por ejemplo Porque pues todo El sustento económico Es del parque De la Marimba Porque es el atractivo Turístico De la capital Más que nada Pues hoy es el primer día Y como sea Ese primer día Ya se vio También el impacto Nosotros por ejemplo Se redujo ahorita En un 50% Se podría decir Cabe destacar Que el parque De la Marimba Es famoso Por ser un lugar De reunión Donde se puede Escuchar y disfrutar De conciertos De música De marimba Un instrumento Tradicional De la región Para diario Media Group Carlos Rosales Nos dicen Aquí nuestros compañeros Y en plena temporada Vacacional La remodelación Del parque De la Marimba Bueno Vamos a la encuesta Que circula Durante esta semana En el diario Miragru nos interesa Conocer tu opinión La pregunta de esta semana Es ¿Cómo percibes La situación migratoria En México En este sexenio? Respóndenos ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿O simplemente Es igual que antes? Vota a través De nuestra cuenta De Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito A que participes Comentes Y compartas Corte comercial Regresamos Con más información Estamos en AM Diario 97.7 Y 103.7 De FM La radio Del diario Al volver En los deportes El delantero Mexicano Raúl Jiménez Ya tiene equipo Cuando te activas Te liberas Actívate 30 minutos 5 días De tu semana Conoce más En liberate.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas En el diario Noticias cercanas Noticias cercanas a la gente AM Diario Noventa y siete Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Lanzando nuestra señal Desde la torre digital Del diario de Chiapas Libramiento sur poniente Mil novecientos noventa y nueve Noventa y siete punto siete Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México XH GTC La radio del diario Contacto directo en cabina Nueve seis uno Seis doce Veintiocho sesenta Escúchanos también en línea Triple W punto La radio del diario Punto com Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Carlos Z Cadena te invita Para que cada miércoles A las doce del día Nos sigas a través De la torre digital De diario de Chiapas En este interesante Programa Z Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las doce del día Z Digital Estudias comunicación O periodismo Tu opinión se escucha Y se ve En diario de Chiapas Mándanos un video De hasta dos minutos De duración Con un tema De tu interés Conviértete en nuestro Colaborador o colaboradora Y se parte del poder De la información Es importante Que en el video Aparezcas tú Desarrollando el tema Y que la opinión Sea de tu autoría Envíalo por correo A multimedia Arroba diario De Chiapas punto com Y espera muy pronto Una respuesta El mundo de los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las seis de la tarde Por diario TV Multimedia La información deportiva Con Lalo Solís Muy buenos días La escena global del deporte Con Lalo Solís ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la información deportiva En AM Diario Mucho que platicar Con ustedes Información local Arrancando por supuesto Acerca de un anuncio Que acaba de hacer La Asociación Chapaneca De Motociclismo Está lista La séptima fecha Del campeonato estatal De Motocross Que se va a correr El 5 y 6 de agosto En Comitán La pista del polideportivo Ya espera A la caravana de pilotos Pertenecientes a esta agrupación Quienes Tras seis fechas disputadas Hasta el momento Van a entrar ya A la recta final De un calendario Que ha ofrecido Fechas bastante atractivas Bastante importantes Muy reñidas Hay categorías En las que la diferencia De puntos Es muy corta Así que los pilotos Tendrán que ir Sumando unidades No faltará esta fecha Ir arrancando Con Comitán Y después Por supuesto No faltar a las demás Se espera Por lo menos Unos 50 pilotos En pista El próximo 5 y 6 De agosto Allá en la pista Del polideportivo Cabe destacar Que la séptima fecha Marca pues Esta última parte De un calendario Que como les decía Ha visitado sedes Como Cintalapa Tuxtla Gutiérrez Se fueron a correr Algunos otros municipios Ya lo hicieron en San Cristóbal Y ahora toca A Comitán De Domínguez En una pista Que es demandante Que tiene esta exigencia Para los pilotos Que deberán Exhibir sus mejores Aptitudes Sobre los caballos De acero Para sumar los puntos Y por supuesto Ubicarse en mejor posición En un campeonato Que insisto Tiene bastantes cosas Por definir En las fechas restantes Y esta la de Comitán Sin duda Va a ser una De las que más Llamen la atención A los aficionados Del deporte Motor sobre dos ruedas Así que bueno La séptima fecha Del campeonato estatal De motocross 2023 Se corre El 5 y 6 de agosto Allá en Comitán de Domínguez Vamos a platicar Un poquito Del deporte nacional Por excelencia Y es que así como Y es que así como se han Dado eventos importantes Hay algunos otros Que están abiertos Para los equipos Que están en desarrollo Como es el tema Del circuito Ruta del café Que pues bueno Ya iba a empezar Con sus actividades La quinta fecha La quinta fecha Se puso en marcha Y por supuesto Una charreada Que fue bastante atractiva Bastante importante Reunió a los equipos Que están en la pelea Por estas distinciones Regionales de Chilón Aprovechó las facilidades Que le brindaron Los otros equipos Para llevarse el triunfo En el primer día De actividades Con ciento cincuenta y seis Puntos que los colocan En la cabeza De este cereal En su quinta edición Regionales de Chilón Saca la casta En el inicio De la quinta edición Del circuito Charro Ruta del café Mismo que se dio Arrancando esta semana En el lienzo Charros de Yajalón Ante un lleno total Actividades en el marco De la feria Santiago Apóstol De la localidad Selvática de Chiapas El representativo De Agua Dulce Registró la mejor Puntuación con ciento cincuenta Y seis unidades Superando apenas por poco Los ciento cincuenta y tres Del anfitrión Charros de Yajalón Y los ciento cincuenta De Yajalón Ore En el domingo Que se organizó La charrea de gala Y se llevó el triunfo En tanto que El debutante rancho Miramar Cerró en la primera fase Del circuito Charro Ruta del café Con ciento veintinueve Unidades El segundo día De actividades En el marco De la feria local Pero primero De la ruta del café Donde la afición Respondió Al llamado De nueva cuenta Al registrar El segundo lleno total Y así seguirán De a poco Con más fechas De este circuito En el que les insisto Equipos debutantes Equipos de reciente formación Equipos que están En proceso de desarrollo Para ponerse de tú a tú Con los equipos importantes De la charrería chapaneca Pues bueno Aprovechan este escenario Para ir perfeccionando Las suertes Para ir tomando experiencia Y cuando toque El turno de enfrentarse A los equipos importantes Pues bueno Ya tengan bastante recorrido Como para competir Palmo a palmo Con estos equipos Que ya se alistan Para las actividades Del Nacional Charro Allá en Zacatecas En fin De importante Lo vital que resulta Para estos conjuntos Pues bueno Ahí está Este gran título Que obtuvo En esta quinta fecha Regionales De Chilón En el circuito Charro Ruta Del Café 2023 Y bien Una vez que concluyeron Todas las actividades De los nacionales Conade 2023 La delegación chapaneca Junto con las autoridades Deportivas en el estado Hicieron el balance General De lo que fue La actuación De esta delegación Y pues bueno Según sea el caso El vaso se puede ver Medio lleno O se puede ver Medio vacío Para las autoridades Por supuesto Está rebasando el vaso Porque pues Chiapas Cerró su participación En los nacionales Conade 2023 Con la obtención De 19 medallas de oro 30 de plata Y 27 de bronce Para un total De 76 preseas Dicen en el instituto Del deporte Que es así El mejor resultado En la última década Para el estado O sea También de los 5 años De gestión Que tiene la actual Dirigencia Del indeporte Pues también Acaban de conseguir Su mejor rendimiento Triste que sea 5 años después ¿Verdad? Pero bueno El atletismo Fue la disciplina Que cerró la participación De las y los chapanecos Con una medalla de plata A cuenta de Evelyn Fuentes Madrigal En los 400 metros Con vallas Así como 3 preseas De bronce Por cuenta De Eduardo Alonso Cameras Díaz En salto Con garrocha Y Eduardo Antonio Flores Méndez En 10 mil metros Marcha Y Constanza Ibarra Suárez En 80 metros Con vallas Es importante Mencionar Que en el 2010 En el formato anterior Conocido como Olimpiada Nacional Nuestro estado Consechó 27 oros 18 platas Y 28 bronces Para un total De 73 medallas Mientras que En el 2012 La cosecha de preseas Fue de 24 oros 12 platas Y 21 bronces Para un total De 57 Siendo estas dos Últimas actuaciones Las mejores Para nuestro estado Así que bueno Pues ahí está El comparativo Ahí está Lo que ha sucedido Hasta el momento En los nacionales Con ADE Y como Y como lo van Definiendo las autoridades Medio lleno O medio vacío Ahí está el asunto Ahí estamos viendo Las imágenes De muchos medallistas Hay atletas Que destacaron Por encima de otros Hubo quien Tuvo una cosecha Importante Hay quien suma Por supuesto Hasta 5 medallas En este evento Y pues bueno Seguramente Esto dará mucho Ahora bien Hay que destacar algo Hay que revisar Porque también se habló De una delegación histórica De una gran cantidad De atletas Que superó en número A muchas otras ediciones Y hay que ver entonces Cómo fue este porcentaje De atletas participantes Y medallas obtenidas Para reconocer Qué tan importantes Fueron los procesos De cara a los nacionales Con nada Ahí está uno de los destacados Lo está viendo en pantalla En halterofilia Y así hay bastantes otros Ahí también en pantalla María Fernanda Cebadúa Con sus 5 medallas En patinaje En fin Mucho que seguir analizando En el contexto En el que estamos Tratando de entender Si realmente Hay que ver el vaso Medio lleno O medio vacío Entendemos que según Sea el caso Es como se va a observar Pero bueno Ahí están los resultados Ahí está el balance Que hacen las autoridades Y pues que cada quien Saque el balance Que mejor le parezca Recordarán aquel trágico Momento en el que El defensor brasileño Del Arsenal En aquel entonces David Luis En un tiro de esquina Fue a primer poste Y contactó con la cabeza De Raúl Jiménez Que jugaba en el Wolverhampton Que le propició Al delantero mexicano Una fractura de cráneo Que lo tuvo al borde De la muerte Pues bueno Después de intentar Recuperar su nivel Que le ha costado Mucho trabajo El delantero mexicano Pues fue liberado Por el Wolverhampton De la Premier League Y parecía que tenía Como destino Volver al fútbol mexicano Sin embargo Trascendió ayer Que Raúl Jiménez Firmó un contrato Hasta 2025 Con el Fulham De la misma Premier League Bueno Nada más para decirle El Fulham quedó mejor Que el Wolverhampton Con esto Pues se supone Que es un aumento En la calidad del equipo En el que va a disputar Sus próximos partidos El delantero mexicano Le decía Firmó un contrato Hasta 2025 Es hasta 2025 Con la posibilidad De extender Un año más Dependiendo De su rendimiento Así que bueno El que fue promesa De la selección nacional Probablemente recupere Su nivel Ojalá y lo consiga Ahora con su nuevo equipo En la misma Premier League Donde ya dejó Grandes momentos Para el Wolverhampton Ahora lo hará Con el Fulham Felicidades a Raúl Jiménez Y a su recuperación Que va bien En popa Bueno Para finalizar Si usted está pensando Que la Leagues Cup Está siendo un éxito económico Pues bueno Nada más para contarle No vaya a pensar Ni se vaya a ir con la finta En el partido Entre Mazatlán FC y Juárez Que se disputó Ayer por la tarde Allá en Estados Unidos Ingresaron la espectacular Cantidad de 208 Aficionados Haga de cuenta Que te mandan el teléfono Les preguntaron A qué horas querían el partido Y a esa hora lo pusieron 208 aficionados Para un estadio Al que le caben Más de 30 mil En fin Ahí está el tema De la Leagues Cup No le está yendo muy bien A los equipos mexicanos Pero vamos a seguir de cerca Messi ayer la volvió a romper Con el Níter de Miami Y pues bueno Vamos a ampliar Toda esa información En punto de las 12 del día En la remontada Ahí lo esperamos A través del 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Ahí está la información deportiva Muy buenos días Gracias Lalo Solís Muy buenos días Y por supuesto La remontada en punto De las 12 Desde esta cabina Del 97.7 Y recuerde Se escucha también Hasta el 103.7 de FM La radio del diario En Palenque Seguimos con más información Está listo Con el full de Marco Alvarado Vamos con la información De nuestro compañero Marco Antonio Alvarado Tras el revuelo Que provocó En redes sociales En la publicación De diversos videos En donde Padres y madres De familia De la preparatoria Número 1 Se quejaban Por un supuesto Cobro indebido Para el inicio Del nuevo ciclo escolar Venimos a esta escuela A conocer La versión oficial De los hechos Y cuál fue el acuerdo Que tomaron Directivos Y padres de familia Veamos Carlos de Jesús Trujillo Quintero Director de la escuela Preparatoria Número 1 Turno matutino Aclaró en entrevista Que resultó falsa La información Que fue difundida Este lunes A través de algunas cuentas De redes sociales En relación Al cobro de la inscripción Para el ciclo escolar 2023-2024 Y señaló Que esta cuota Es de vital importancia Porque no tienen Aportaciones Ni presupuestos Por parte del Estado O del gobierno federal Para el mantenimiento De esta institución Ahí es la importancia De que nosotros Dependemos exclusivamente De la aportación económica De los padres De familia Entonces en el primer semestre Dan una aportación De 1.500 pesos Y en el segundo semestre Que inicia En el mes de enero Que es Perdón El mes de febrero De febrero a julio La aportación Será de 500 pesos Y será un total En todo el ciclo escolar De 2.000 pesos De forma malintencionada Un grupo de personas Que no tienen hijos Estudiando en esta escuela Fueron los que difundieron El supuesto De que la cuota escolar Sería de menos de 1.000 pesos En esta ocasión Por eso es que Al conocer el costo real Otros padres y madres Se inconformaron Argumentando Que les estaban haciendo Un cobro excesivo No obstante De acuerdo con La autoridad educativa Por acuerdo con los padres El primer pago Es de 1.500 pesos Y luego otro De 500 pesos Para cubrir Una cuota anual Además Se les está haciendo El ofrecimiento De convenios En caso de que No puedan hacer El depósito En una sola exhibición Y hasta la posibilidad De descuentos En caso de tener Más de un hijo Estudiando También El director aprovechó Para aclarar Que ningún padre o madre Tiene acceso a la cuenta En donde se deposita Este recurso En nuestro nivel Aquí en preparatorias Los padres de familia No manejan el dinero Porque tenemos Una cuenta institucional Y como cuenta institucional Es el banco Pide el representante legal Que recae en la figura Del director Y la otra figura Es quien lleva La parte De recursos Financieros La confusión La confusión creada Este lunes Por algunas personas Quedó resuelta Los inconformes Estuvieron de acuerdo Con el pago De la cuota Y las opciones Para hacerlo Mientras que los que Iniciaron el movimiento Se retiraron silenciosamente Toda vez que varios De ellos Ni siquiera tienen hijos Estudiando En la prepa Número uno Para el diario Media Group Marco Antonio Alvarado Vamos al corte comercial Regresamos Porque está listo Mi compañero José Salazar El día de ayer Las madres en resistencia Estuvieron manifestándose A las afueras Del Indeporte Regresamos Hola mis amores Y Fanny Ramos Está de regreso Aquí Al diario De Chiapas TV Multimedia Los esperamos A partir del 10 de julio En punto de las 11.30 de la mañana Con tus horóscopas Con tu amiga Fanny Ramos Cuando te activas Te liberas Actívate 30 minutos 5 días de tu semana Conoce más en Liberate.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas ¿Tienes alguna idea De producto O servicio? ¿Estás listo Para emprender? Participa en Empréndete Joven Un paso a la acción El Instituto de la Juventud Y el INEP Escuela de Negocios Y Emprendimiento Te invitan Si tienes entre 17 y 25 años Participa Escribiendo un ensayo Que puede detonar La economía De tu región O estado Y gana Una de las 5 becas Del 100% Que tenemos para ti Consulta la convocatoria En ijech.chiapas.gov.mx Y emprende joven Instituto de la Juventud Gobierno de Chiapas No te pierdas tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos El Instituto de la Juventud Seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas 71-427-27-6 1-427-27 Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo En el Diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el Diario de Chiapas Estamos de vuelta En el Diario José Salazar Muchísimas gracias Por tu reporte Las madres en resistencia Estuvieron el día de ayer A las afueras del Indeporte Nuevamente clamando justicia Para Jade Hola, muy buenos días Queridísima Lucero Te saludo como siempre Como tú bien lo comentas Ayer Este colectivo De madres en resistencia Que bueno Está conformada Por diversas madres Que están en la búsqueda De la justicia Y la verdad Para sus hijas Se manifestaron En lo que es El Instituto del Deporte Jade Una joven Con muchos sueños Y que a su corta edad Fue ultimada Ahí Dentro de uno De los baños Y que bueno Hay todo un proceso Oscuro En esta investigación Que donde una madre Nunca ha dejado de luchar Porque se haga justicia Y ha comprobado De acuerdo a lo que Ya nos comentaba El día de ayer Que pues Las Los procesos periciales Que se realizan En la investigación Estaban manchados La verdad Fue que Jade Quien estaría cumpliendo El día de ayer Diecisiete años Tres años Ocho meses De ese lamentable Suceso Que marcó Pues toda Esa vida De jóvenes Que llegan A ese instituto Con la finalidad De hacer deporte De ser jóvenes Destacados En el deporte De Chiapas Pues fue Esa situación Lamentable Ella fue muerta Dentro de ese instituto Y a la fecha Esa madre Sigue esperando Que se haga justicia Cuando el principal Sospechoso Por parte de ellas Era el entrenador De esta misma deportista Ellas comentan Que van a seguir En la búsqueda De la verdad Y que afortunadamente Aunque en Chiapas Las autoridades Han hecho caso omiso Han encontrado En la federación En diversas organizaciones Ese espacio Que les permita Que autoridades De otros estados Doctores especialistas Hagan una investigación Más profunda Que arroje Nuevos datos Y que bueno De un giro Oportuno A esta Lamentable situación Y esta madre Que clama justicia Jade No se olvida Jade Debería De haber estado Cumpliendo sus sueños Tratando de buscar Un espacio En una carrera Universitaria Que era su más grande De anhelo Que le fue robado Y que bueno A la fecha Sigue Si te eres clarito La impotencia José La impotencia De sus familiares Principalmente De su mamá La señora Adriana Gómez Que su hija Estaría cumpliendo Diecisiete años Y contrario a esto Fue víctima De un feminicidio Al interior Del indeporte Donde ella se desarrollaba Como deportista Y donde desafortunadamente Han sido Aparentemente Omisos Pues ya hasta Remodelaron Toda la zona Todo el área Donde fue Pues encontrado El cuerpo De Jade Y eso pues lamentablemente Entorpece Las investigaciones Incluso Lucero Como dato final Aportaríamos Que en la búsqueda De justicia En los plantones Que ha hecho Esta madre Que busca Justicia Para su hija Incluso ha sido Demandada Por parte De la propia Directora De este instituto Que pues la acusa De que la está Acosando Cuando una madre Solamente está Buscando Que se haga Justicia Es la responsable De este instituto Quien debe de dar Pues todas Las aportaciones Las facilidades Para que se realicen Esta investigación Y que debería También estar Ocupada En que esta administración Que ella representa No pase a la historia Como un hecho Lamentable y oscuro Para las y los chiapanecos Y sobre todo Para el deporte Que se ve manchado Con este tipo De situaciones Gracias José Salazar Te agradezco Muchísima la información Amigo Y estamos en contacto Un fuerte abrazo Con cariño Muy buenos días Buenos días Vamos a la siguiente Información De esta que no es Muy agradable Comentarle Pero que es importante Y necesario Más de 80 homicidios Por día Se registran en Chiapas Ainer González En México Cada 24 horas Alrededor de 88 personas Pierden la vida Por ataques Con disparos De arma de fuego Por ataques Con arma blanca Por arcamiento Estrangulamiento O sofocación El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía De conocer Las estadísticas Preliminares A nivel nacional Y por entidad federativa De los homicidios Registrados En el país Durante 2022 De tal manera Expone Que entre enero Y diciembre Del año anterior Se registraron De manera preliminar 32.223 homicidios En otras palabras 88.28 diarios Siendo la tasa De 25 homicidios Por cada 100.000 habitantes De las defunciones Por homicidios Registradas Indica Que el 67.6% Se cometieron Por disparos De arma de fuego Un 9.7% Por arma blanca Y el 7.4% Restante Por horcamiento Estrangulamiento O sofocación Por entidad federativa El INEGI Destaca Que los estados Con menos registros De homicidios En 2022 Fueron Guanajuato Con 4.256 casos Estado de México Con 3.226 casos Baja California Con 2.681 casos Y Michoacán Con 2.292 casos Mientras que los estados Con menos registros De homicidios Fueron Yucatán Con 54 casos Aguascalientes Con 87 casos Baja California Sur Con 89 casos Y Campeche Con 110 casos En el caso de Chiapas El organismo público Revela Que el estado Se posicionó Como el décimo tercero Con menos homicidios Al registrar 499 casos En 2022 Es decir 1.3 homicidios Por día Asimismo El INEGI Menciona Que Chiapas Registró en 2022 Una tasa De 9 homicidios Por cada 100.000 habitantes Menor a la registrada En 2020 Y 2021 Cuando la tasa Fue de 100.000 homicidios Por cada 100.000 habitantes Para Diario Media Group Ainer González Con la información nacional Mi compañero Luis Carlos Silva Luis Carlos Muy buenos días Hola Lucero Gracias Buenos días Cordial saludo Para ti Los amigos Del auditorio Un caso Además de violencia De género Que se presenta En la República Mexicana Lucero Sujetos armados Ingresaron al negocio Talleres Rascol Ubicado en la ciudad De Costa Rica Veracruz Y dieron muerte A una mujer Pues que tiene que ver Con la política En nuestro país Se le conoce Como Lady Pestañas Y bueno Ella genera gente cercana A Dan Augusto López Ex secretario De gobernación Ex candidata A la presidencia Municipal por Costa Rica Del partido Unidad Ciudadana Murió Minutos después De recibir esta deflagración Por arma de fuego Mientras que su hija Saima También se encontraba En el lugar Y desafortunadamente En la colonia Granjas Pues resultó herida Cabe destacar De acuerdo a las Investigaciones Que realiza la Fiscalía Del Estado De Veracruz La coordinación De recepciones Por parte De el tema Político En el caso De la cuatro Transformación Corría a cargo De esta mujer De Lady Pestañas Saima Soya Y ella Intentó en todo momento Pues poner Resistencia Y evitar Con ello La agresión Sin embargo Estos sujetos Al parecer Tenían cuentas Pendientes con ella Y dispararon Armas de fuego De alto poder Esta violencia De género O posible feminicidio Ya es investigado Por la Fiscalía De Justicia Del Estado De Veracruz Tomando en cuenta Que se trata De un ataque Pues perpetrado Con armas De alto poder Y en contra De una mujer Cabe destacar Que en diferentes Entidades De la República Mexicana De acuerdo a encuestas Del Inegi Y también De fiscalías De gobierno Este tipo De ataques Que cometen Pues por sujetos De una extrema Violencia En contra De mujeres Y esta violencia De género O violencia Política Ya es investigada Directamente Por las autoridades Estatales Y municipales Se lamentaron Los hechos Y se pidió La investigación Por parte De la autoridad Competente Mientras que Unidad Ciudadana Un partido Progresista En el Estado De Veracruz Lamentó Y condenó Los hechos Y advirtió Que en este caso En el caso De Ley de Pestañas Lo más importante Es conocer La verdad científica Histórica De lo sucedido Sobre todo De evitar Que mujeres Veracruzanas Y sobre todo Mexicanas Sigan siendo Estadística En todo El territorio Nacional Hasta aquí Mi reporte Te mando Un abrazo Y como siempre Pendientes Desde la lluvia Capital de la República Mexicana Muy buenos días El abrazo va de vuelta Gracias Luis Carlos Silva Y a toda la gente Que nos sigue Hasta la zona centro De nuestro país La nota roja De la verdad impresa Diario de Chiapas Lo que acontece Minuto a minuto La roja De Diario de Chiapas La constante Son los asaltos En esta vía De la ruta Coita Las Chuapas Y en este punto De Malpasito Es donde se focaliza La atención Justamente Edgar Omar Ruiz Nos reporta De este Atraco Que se dio El día de ayer En esta zona A los A los usuarios Del transporte Auri Ellos habían salido De Tuxtla Gutiérrez Apenas habían salido Con dirección Hacia la Ciudad de México Muy buenos días Edgar Omar Ruiz Buenos días Lucero Sí El día de Ayer Aquí en el municipio Que se ocurrió Una afectación Contra pasajeros Que viajaban Hacia la Ciudad de México Esto ocurrió En el tramo Carretero Que se ocurrió La Chuapa Cerca del kilómetro 118 Pasando la caseta De cobro De Malpacito Cabe recordar Que esta zona Está ya entre los límites De Chiapas Con Tabasco Un grupo Un grupo de personas Armadas Interrumpió La circulación De la unidad De la empresa Auri Para posteriormente Llevarlos Hacia un camino De terracería Cercano a la carretera Y ahí Despojarlo De sus pertenencias A todos los pasajeros Ya finalmente Elementos De la Guardia Nacional Llegaron para el auxilio Pero ya los Marecholes Ya se habían ido Con varios artículos De valor Los afectados Lamentaron la situación Y dijeron Que presentaron Su denuncia Ante la Fiscalía General Del Estado En espera De que se investigue A fondo Este hecho Algunos Comentaban Que sospechaban De alguna Colaboración Por parte del conductor Por lo que esperan Que también entre Dentro de las investigaciones Para saber Que es lo que está pasando Principalmente ahora Que ya han iniciado Las vacaciones Y que pues Muchos usuarios Hacen uso De este tipo De transporte Para viajar Hacia el centro Del país Así como En la zona De Veracruz Y Tabasco Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz Muy buenos días Gracias Lucero Buen día Y ojalá se intensifiquen Los operativos De seguridad En esta zona Nos vamos Muchísimas gracias Por habernos sintonizado A través del 97.7 Y del 103.7 De FM En Palenque Soy Lucero Rodríguez Ovilla En piso está Daniel Martínez En los controles De Tele Charlie Solís Aquí en la cabina Del 97.7 Manolo Vásquez Y allá en el 103.7 Está Adrián Jiménez Gracias Muy buenos días Muy buenos días ¡Gracias!